Hoy leemos cuatro cuentos de Antón Chehov. El escritor ruso Antón Chehov es reconocido como un maestro de la narración breve moderna y uno de los dramaturgos más importantes del principio del siglo XX. Los cuentos que leemos son 1. Mujer sin prejuicios. 2. El caballero y la señorita. 3. En sueños. Y en último lugar, una mala noche. Ahora damos comienzo esperando que estos cuatro cuentos te gusten. Mujer sin prejuicios. Cuento de Antón Chehov. Maxim es alto, fornido, corpulento. Sin temor a exagerar, puede decirse que es de comprensión atlética. Posee una fuerza descomunal. Dobla con los dedos una moneda de 20 cópex. Arranca de cuajo árboles pequeños. Levanta pesas con los dientes y jura que no hay en la tierra hombre capaz de medirse con él. Es valiente y audaz. Causa pavor y hace palidecer cuando se enfada. Hombres y mujeres chillan y enrojecen al darle la mano. ¿Duele tanto? No hay modo de oír su bella voz de barítono porque hace ensordecer el vigor en persona. No conozco a nadie que le iguale. Pues esa fuerza monstruosa sobrehumana propia de un buey se redujo a la nada a la de una rata muerta cuando Maxim se declaró a Helena. Maxim palideció, enrojeció, tembló y no hubiera sido capaz de levantar una silla en el momento en que hubo de extraer de su enorme boca el consabido «la amo». Se despistó su energía y su corpachón se convirtió en un gran recipiente vacío. Se le declaró en la pista de patinaje. Ella se deslizaba por el hielo con la gracia y ligereza de una pluma y él persiguiéndola temblaba. Se derretía, susurraba palabras incomprensibles, llevaba en el semblante escrito el sufrimiento. Sus piernas ágiles y diestras se torcían y se enredaban cada vez que debía describir en el hielo alguna curva difícil. ¿Creen ustedes que tenía unas calabazas? No. Elena le correspondía y ansiaba oír de sus labios la declaración de amor. Morena, menudita, guapa, ardía de impaciencia. El elegido de su corazón había cumplido ya los treinta. Su rango no era nada elevado y su fortuna tampoco tenía mucho que envidiar, pero, en cambio, era bello. Tan ingenioso, tan hábil, bailaba admirablemente, tiraba al blanco como un as, y nadie la aventajaba montando a caballo. Una vez paseando con ella, se saltó una zanja que no la hubiera salvado el mejor corcel de Inglaterra. ¿Cómo no amar a un hombre como aquel? Y él sabía que era amado. Estaba seguro de ello. Pero un pensamiento le hacía sufrir, un pensamiento que le oprimía el cerebro, que le hacía desvariar, llorar, no comer, no beber, no dormir. Un pensamiento que le amargaba la vida. Mientras él hablaba de su amor, la maldita obsesión bullía en su cerebro y le martilleaba las sienes. «Sea usted mi mujer», suplicaba a Elena. «La amo locamente, con pasión torturante». Pero al mismo tiempo pensaba «¿Tengo derecho a ser su marido?» «No, no tengo derecho». Si ella conociese mi origen, si alguien le contase mi pasado, sería capaz de abofetearme. Un pasado infeliz y vergonzoso. Ella, de buena familia, rica e instruida, me escupiría si supiese qué clase de pájaro soy». Cuando Elena se le lanzó al cuello jurándole amor eterno, él no se sintió feliz. Le atormentaba el dichoso pensamiento. Mientras volvía de la pista a su casa, iba mordiéndose los labios y cavilando. «Soy un canalla». De ser un hombre honrado, no le contaría todo, todo. Antes de hacerle la declaración, debí revelarle mi secreto. «Pero como no lo hice, soy un granuja, un canalla, un infame». Los padres de Elena dieron su consentimiento para el matrimonio. El atleta les gustaba, era respetuoso y, como funcionario, hacía concebir grandes esperanzas. Elena se sentía en el séptimo cielo, era feliz. En cambio, ¡cuán desdichado era el pobre atleta! Hasta el día de la boda sufrió la misma tortura que en el momento de declararse. También le atormentaba un amigo que conocía el pasado de Maxim como la palma de su mano, y que le sacaba casi todo el sueldo. «Convídame a comer en el Hermitage», le intimaba. «Convídame, os lo cuento todo, y además préstame veinticinco rublos». El infeliz Maxim adelgazó a los ojos vistas. Se le hundieron las mejillas y los puños se le volvieron huesudos. Su idea fija le hizo enfermar. A no ser por la mujer amada se hubiera pegado un tiro. «Soy un bribón, soy un canalla», se decía sí mismo. «Tengo que contárselo todo antes de la boda, aunque me escupa la cara». Mas le faltó valor para contárselo. La idea de que después de la explicación tendría que separarse de la mujer amada era para él más aterradora. Llegó el día de la boda. Bendijo el cura a los novios, y todo eran felicitaciones y augurios de felicidad. El pobre Maxim recibía los parabienes, bebía, bailaba, reía, pero era horriblemente desdichado. «Confiesa, pedazo de animal, nos han casado, pero todavía estamos a tiempo, aún podemos separarnos», y confesó. Cuando llegó la hora ansiada y condujeron a los desposados al dormitorio, la conciencia y la honradez se sobrepusieron a todo. Maxim, pálido, tembloroso, aturdido, respirando a duras penas, se aproximó tímidamente a Elena y musitó. «Antes que permanezcamos el uno al otro, antes de peternecerte yo a ti y tú a mí, debo explicar». «¿Qué te pasa, Max? ¿Estás demacrado? ¿Te encuentro todos los días pálido y taciturno? ¿Te sientes mal?» «Yo debo contártelo todo, Liollia. Sentémonos. Me veo obligado a no nadarte, a malograr tu felicidad, pero ¿qué otra cosa cabe hacer? «El deber ante todo. Voy a contarte mi pasado». Liollia abrió desmesuradamente los ojos y sonrió. «Bueno, pues cuéntamelo, pero acaba pronto, por favor, y no tiembres de ese modo». «Yo nací en Tam, en Tam-Bov. Mis padres eran humildes y muy pobres. Y ahora te diré qué clase de elementos soy. Vas a horrorizarte. Espera un poco. Ahora lo verás. Fui un mendigo. Cuando niño vendí manzanas, peras. ¿Tú? ¿Te horrorizas? Pues aún te queda oír lo peor, querida. ¡Oh, qué desgraciado soy! Cuando se entere usted me maldecirá. ¿Pero de qué se trata? A los veinte años fui. 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 Perdóneme. No me arroje de su lado. Fui. Payaso de circo. ¿Tú? ¿Tú fuiste payaso? Saludod en la espera de una bofetada se cubrió la cara con ambas manos. Le faltaba poco para desmayarse. ¿Tú payaso? Liolia se cayó del sofá en que se había tendido. Se incorporó. Corrió de una pared a otra de la habitación. ¿Qué le sucedía? Se llevó las manos al vientre. Por el dormitorio se expandió una risa semejante a una carcajada histérica. ¿De manera que fuiste payaso tú? Máxima, palomo mío, haz para mí algún número. Demuéstrame que fuiste payaso. Así, diciendo, se arrojó al cuello y lo abrazó. ¿Haz alguna payasada, querido? ¿Te burlas? ¿Me desprecias? Haz algo para que yo lo vea. ¿Sabes también andar por la cuerda? No te creo. Mientras hablaba, cubría de besos la cara del marido. Se apretaba contra él. Le hacía mil salamerías sin la menor señal de enojo. Y él, desconcertado, sin comprender una palabra de lo que sucedía, accedió de buena a ganar los ruegos de su mujer. Se aproximó a la cama, contó hasta tres e hizo la vela, con los pies para arriba apoyando la frente en el borde de la cama. ¡Bravo! ¡Max! ¡Bravo! Max se balanceó y en la posición anterior saltó al suelo y se puso a andar. ¡Andar con las manos! Por la mañana los padres de Leolia estaban asombradísimos. ¿Quién dará sus golpes ahí arriba? Se preguntaban. Los recién casados deben de estar dormidos. ¿No serán los criados bromeando? Hay que ver el alboroto que arman los muy turnos. El padre subió al poco de arriba, pero no encontró ya nadie de la servidumbre. Para asombro suyo comprobó que el ruido provenía del dormitorio de los recién casados. Después de permanecer un instante junto a la puerta, la empujó ligeramente con el hombro y la entreabrió. Al mirar al interior, por poco se muere de susto. Máxim, en medio de la habitación, estaba ejecutando un arriesgadísimo salto mortal y Leolia a su lado le aplaudía. Las caras de los dos resplandecían de felicidad. El caballero y la señorita Un cuento de Anton Chekhov La cara del caballero, aunque rolliza y reluciente, reflejaba un aburrimiento mortal. Acababa de salir de entre los brazos de Morfeo, en los que se había abandonado después de almorzar, y no sabía qué hacer. Hasta bostezar le costaba trabajo. De leer había perdido la costumbre, desde tiempos inmemoriales. Para marcharse al teatro era todavía demasiado temprano, y le daba pereza irse a pasear en coche. ¿Qué hacer? ¿Cómo matar el tedio y distraerse un poco? Ha llegado una señorita que desea verle, anunció el criado Yegor. —¿Una señorita, dices? —¿Quién podrá ser? —Pero da lo mismo, dile que pase. En el gabinete entró tímidamente una morena bien parecida, aunque de modesta indumentaria, demasiado modesta incluso, al entrar inclinó la cabeza. —Dispénseme, señor —comenzó diciendo con voz temblorosa e indecisa— —¿Yo, sabe, señor? —Me aseguraron que... —que solamente a las seis podría encontrarla en casa. —Yo, yo... —Soy hija del consejero palatino Pasef. —Encantado de conocerla, señorita. Siéntese. —¿En qué puedo servirla? Siéntese, por favor, siéntese. No tenga reparo. —He venido a pedirle un favor, dijo la señorita sentándose, cohibida y nerviosa, y dando vueltas con mano temblorosa a un botón de abrigo. He venido a solicitarle un billete gratuito para regresar a mi tierra. —He oído decir que el señor puede conceder. Deseo volver y carezco de... —Soy pobre. —Necesito ir a San Petersburgo. —¡Mmm! —Vaya, vaya. —¿Y por qué quiere marcharse? —¿No le gusta a Petersburgo? —No es por eso. —Me gusta, pero, ¿sabe? —Los padres... —Voy a reunirme con ellos. —Hace mucho que no los he visto. Escriben que mi madre está enferma. —¡Ah! —¿Y a qué se dedica usted aquí, a trabajar o a estudiar? La señorita le refirió pronto por punto las empresas y los lugares en que había prestado servicio, indicando lo que ganaba y el trabajo era... mucho o poco. —Ya, ya. —De manera que ha estado usted trabajando, comentó el señor. —Ciertamente, no puede decirse que ganara usted mucho. —No puede decirse, no. Sería inhumano negarle el billete gratuito. —¡Mmm! —De modo que va usted a reunirse con sus padres, pero, claro, no cabe duda que tendrá usted algún amorcillo. —¿Verdad? —Aquí hay por ahí un mozo que hace tiling. —¡Je, je, je, je! —¿Allí está el novio? —Fíjese que roja se ha puesto. —Bueno, bueno, me parece muy bien. Váyase, váyase. La verdad es que ya tiene usted edad de casarse. ¿Y puede saberse quién es? —Un funcionario. —¡Magnífico! —¡Váyase sin vacilar! —Aunque he oído decir que a cien kilómetros de Kursk huele ya a sopa de repollo y se ven las cucarachas de la ciudad. —¡Aquello debe ser enormemente aburrido, pero quítese el sombrero, no le dé vergüenza! —¡Jegor! —¡Tráenos un poco de té! —De seguro que se aburrirá a uno como una ostra en... —¿Cómo era eso? —En Kursk. La señorita, que no esperaba tan afectuoso recibimiento, desplandeció de contento y contó al caballero todos los atractivos de la ciudad. Le dijo también que tenía un hermano funcionario, un tío maestro de escuela y varias primas estudiantes de bachillerato. —¡Jegor sirvió el té! La señorita alargó tímidamente el brazo y adelantó el cuerpo para coger su vaso. Mientras bebía el té procuró no hacer ruido con la boca. El caballero la contemplaba embelesado. Por fin había conseguido vencer su aburrimiento. —¡Es guapo su novio! —se atrevió a preguntar. —¿Y cómo se conocieron ustedes? —La señorita, ruborizada, respondió a las dos preguntas. Cada vez más confiada, acercó su asiento al del caballero y, sonriente, le contó los pretendientes que le habían salido en San Petersburgo y a los cuales había dado calabazas. Habló largamente y terminó sacando una carta de sus padres y leyéndosela al caballero. Dieron las ocho. —¿Sabe usted que su padre tiene buena letra? ¡Qué filigranas y qué rabitos más artísticos! —¡Pero resulta que se me va haciendo tarde! El teatro ha debido de comenzar ya. ¡Adiós, María! —¿Puedo tener esperanza? —preguntó la señorita mientras se levantaba. —¿Esperanza de qué? —¡De que me concedaste el billete gratuito! —¡El billete! —¡Es que yo no tengo nada que ver con los billetes! —¡Me parece que se ha equivocado usted, señorita! —¡Creo que se ha confiado y se ha confundido! —¡En la escalera de al lado vive efectivamente un señor empleado de ferrocarriles! —¡Yo trabajo en un banco! —¡Jegor! —¡Que preparen el coche! —¡Adiós, Mecheri! —¡María! —¡Encantado de haberla conocido, encantado! —¡La señorita se puso el abrigo y salió! —¡En la escalera de al lado le dijeron que el señor se había marchado a Moscú a las siete y media! Fin En Sueños Un cuento de Anton Chekhov Los guardias rurales El uno de barba negra, corpulento y de piernas tan extraordinariamente cortas que, visto por detrás se diría, empiezan estas mucho más abajo que al común de las gentes El otro Largo, delgado y tieso como un palo Con una barbita clara de color rojo oscuro Conducen a la capital de la región a un vagabundo que no recuerda su filiación La manera de andar del primero es Remolona Va mirando a ambos lados del camino Mastica tan pronto una pajita Como su propia manga Se golpea las caderas, canturrea Y su aspecto es En general Despreocupado y ligero El otro Pese a su escuálido rostro y estrechos hombros Tiene un continente grave, serio El conjunto macizo de toda su figura le hace presentar semejanza Con un golpe de viejo rito O con uno de esos guerreros que Reproducen las antiguas imágenes Por sabiduría Dios le concedió mayor frente Quiero decir con esto que es calvo Lo que acentúa la semejanza aludida El primero se llama Andrei Ptaha El segundo Nikan Sponginov El hombre a quien conducen no responde en absoluto a la idea Que uno se ha formado de los vagabundos Es pequeño En clenque, débil, de rostro enfermizo Facciones menudas Incoloras Y en extremo indefinidas Aunque ha cumplido ya los treinta años Sus cejas son claras Su mirada sumisa y tímida Y apenas le ha brotado el bigote Su paso revela ausencia de valor Se encorva y mete las manos en sus bocamangas El cuello de su abriguillo de palo raído Y corte diferente al de los musics Se alza hasta el borde mismo de su gorra Permitiendo solamente a su naricilla roja asomarse al mundo Habla con una vocecilla de tenor Y tose a cada instante Difícil Muy difícil es reconocer en él El vagabundo que esconde su filiación Mucho más fácil sería afirmar Que es el hijo de un pop empobrecido Y sin suerte Olvidado de Dios O el escribano despedido A causa de sus borracheras O el hijo O sobrino de un comerciante Que ha probado en la escena Sus escasas aptitudes Y marcha ahora a representar el último acto De la parábola del hijo pródigo Tal vez, quizá Y a juzgar por la embotada paciencia Con que lucha con el barro doñal Sea un fanático o un huésped de monasterios Que vaga de uno a otro Buscando tenazmente y sin encontrarla La vida de paz sin pecado Hace ya mucho tiempo Que los caminantes Emprendieron la marcha Y aún no llevan recorrida Más que una pequeña porción de terreno Ante ellos Se extienden unas quince restas De camino sucio De color pardusco Otras tantas por detrás Y más allá En cualquier punto en que se fije la mirada Una muralla de blanca niebla Caminan y caminan Pero la tierra a su alrededor Es la misma de siempre La muralla no se acerca Y el trozo de terreno sigue siendo igual Ante sus ojos desfilan Raudos una piedra angular blanquecina Un montocillo de heno caído al pasar Brilla un instante un charco de agua O se alza súbitamente De modo inesperado Una sombra de imprecisos contornos Cuanto más se aproximan a ella Tanto más pequeña y oscura se vuelve Hasta que por fin Ante los ojos de los caminantes Crece un poste torcido Con una cifra borrosa O una pobre encina mojada Desnuda como un mendigo errante La encina murmura algo Con los restos de sus hojas amarillas Y una de ellas Desprendiéndose Vuela perezosamente sobre la tierra Luego, de nuevo, la niebla El barro La hierba parduzca a los bordes del camino De esta última Cuelgan turbias y malas lágrimas No son lágrimas de alegría Callada con que llora la tierra Saliendo al encuentro del sol de verano Aquellas en las que deben Las auroras, las chochas y las esbeltas De largas patas Los pies de los caminantes Se hunden en un pesado y pegajoso barro Cada uno de sus pasos Significa un esfuerzo Andrei Está algo excitado Mira al vagabundo Y trata de comprender Por qué un hombre sobrio y vivo No puede recordar su nombre ¿Eres ortodoxo? ¿Ortodoxo? Sí Contesta mansamente el vagabundo Eso quiere decir que te han bautizado Claro que sí No soy ningún turco Voy a la iglesia, confieso y comulgo Y no como carne cuando está prohibido Sé cumplir con mis deberes religiosos Pues entonces, ¿cómo te llamas? Llámame como quieras, muchacho Ptaja se encoge de hombros Y, presa del mayor asombroso Se golpea a las caderas Nikant, el segundo guardia rural Mantiene un silencio grave No es tan ingenuo como Patka Y con seguridad conoce perfectamente Las causas que obligan a un hombre ortodoxo A esconder a la gente su nombre La expresión de su rostro es fría y severa Marcha un poco retirado Y no desciende a una charla superficial Con sus compañeros Como esforzándose en mostrar a todos Y hasta a la misma niebla su seriedad Sabe Dios lo que habrá que hacer Para comprenderte Continúa Ptaja No eres ni músic ni señor Entre una cosa y otra El otro día lavando el sedazo en el estanque Recogí un bicho con galetas y rabo Al principio se me figuró que era un pez Pero luego mirándole más cerca dije Vaya, si tiene patas No era ni pez ni bicho Sabe el diablo lo que sería Pues así mismo eres tú ¿Cuál es tu clase? Soy Moussic De la clase campesina Suspira el vagabundo Mi mamahita era sierva de los señores Ya sé que por mi exterior no parezco un Moussic Y así me ha salido el destino Mi mamahita era haya en casa de los señores Donde le daban todos los gustos Y yo naturalmente Como sangre de su sangre y carne de su carne Estaba con ella en la casa señorial de los amos Me cuidaban Me mimaban Querían sacarme de mi clase humilde Y hacer de mí un hombre como es debido Dormía en cama Comía diariamente una comida de verdad Llevaba pantalones y zapatos Como los que podía llevar un noble De modo que mamahita Comía me daba de comer a mí Si los señores le regalaban tela para un vestido Me lo hacía a mí ¡Qué buena vida era aquella! La de bombones que comí en mis tiempos de infancia Si, ahora, supongamos Pudiera venderlos Con el dinero que me dieran Podría comprar un buen caballo Me enseñó a leer y a escribir Me inculcó desde niño el temor de Dios Y me hizo de tal manera Que ahora mismo sería incapaz de hablar Con tan poca delicadeza Como habla a veces un músic No bebo, vodka Me visto con limpieza Y sé comportarme en sociedad Que Dios le dé salud Si vive, todavía Y que descanse en paz Si se ha muerto El vagabundo se descubre La cabeza de cabello raros como cerdas Alza la mirada y hace dos veces la señal de la cruz Que Dios le conceda el descanso eterno Dice Con una voz cantarina Más propia de una vieja que de un músic Dios tenga en su gloria su sierva Xenia De no haber sido por mi mamaita Hubiera continuado siendo un simple músic Sin ninguna educación Y ahora, muchacho Pregúntame lo que quieras De todo entiendo Sé escribir historias sagradas Y catecismo Vivo conforme a los mandamientos No hago mal a la gente Me conservo limpio de alma y cuerpo Guardo las vigilias Y como a la hora de vida Hay otros hombres que solo piensan en el vodka Y en cosas del diablo Mientras que yo Cuando tengo tiempo Me siento en un rincón Y me pongo a leer un libro Leo y empiezo a llorar Y a llorar ¿Y por qué lloras? Es que escriben de una manera Que le da a uno pena Pagas cinco cópex Y lloras y lloras Hasta no poder más ¿Y tu padre? ¿Murió? Pregunta Taja No lo sé, muchacho No he conocido a mi padre No hay por qué ocultarlo Yo me hago esa cuenta Que mi mamahita Mi mamahita vivió toda la vida Entre señores Y no tenía ganas de casarse Con un simple music Y tropezó con el señor ¿Verdad? Sonríe Taja No supo guardarse Desde luego Eso es cierto Era una mujer piedosa Y devota Pero no supo guardar Su virginidad Claro que es un pecado Un pecado muy grande Por supuesto Pero en cambio Puede que yo tenga Sangre noble Puede que por la cuna Sea nada más Que un campesino Pero por la naturaleza Sea un señor El señor dice todo esto Con voz de tenor dulzona Al tiempo que deja escapar Por su helada naricilla Unos sonidos rechinantes Taja Le escucha Le mira asombrado Y no cesa De encogerse de hombros Después de recorridas Unas veinte bestas Los guardias rurales Y el vagabundo Se sientan a descansar En un pequeño montículo Hasta el perro Se acuerda de su nombre Masculla abtaja Yo me llamo Andriuska Aquel se llama Nicandra Todo el mundo Tiene un nombre sagrado Y ese nombre Es imposible de olvidar ¿Y quién necesita Saber mi nombre? Suspira el vagabundo Apoyando la mejilla En el pequeño puño cerrado ¿Y qué utilidad Me iba a traer El que se supiera? Si fuera a permitírseme Ir donde quiero Lo otro Sería peor Yo hermanitos Ortodoxos Conozco la ley Ahora solo Soy Un vagabundo Que no recuerda Su filiación Y que Lo que más Que puede pasarle Es que le manden A de Siberia Y le den Treinta o cuarenta Latigazos Mientras Que si dijera Mi verdadero nombre Y clase Me llevarían otra vez A trabajos forzados Lo sé Muy bien ¿Es que has estado En trabajos forzados? Estuve Amigo querido Cuatro años Anduve con la cabeza Arrapada Y grilletes Y por qué asunto Por homicidio Buen hombre Siendo un chiquillo Todavía tendría Unos dieciocho años Mi mamaita Por descuido Echó Arsénico En lugar de Bicarbonato En el vaso Del señor Había muchas Cajas en la despensa Y no era fácil Confundirse El vagabundo Suspira Mueve la cabeza Y prosigue Era piadosa Pero quien podía Conocerla a fondo El alma ajena Es como un bosque Embarañado Puede que lo hiciera Sin querer Pero puede también Que su alma No pudiera soportar La ofensa De que el señor Tomara una nueva sirvienta Quizá lo hizo A propósito Eso Dios Solo lo sabrá Yo era muy joven Entonces Y no Lo comprendía todo De lo que sí me acuerdo Es que En efecto El señor Tomó otra sirvienta Favorita Y que a mi mamaita Estaba muy disgustada Nuestro juicio Luego Creo que duró Cerca de dos años Y a mi mamaita La condenaron A veinte De trabajos forzados Y a mí Por mi corta edad A siete Y a ti ¿Por qué se te condenaba? Por cómplice Yo fui El que llevé El vaso Al señor Lo hacíamos Siempre así Mi mamaita Preparaba el bicarbonato Y yo se lo servía Ahora Hermanitos Os lo estoy contando Todo Como un cristiano Como ante Dios Pero les ruego Que no se lo cuenten A nadie No nos han de preguntar Dice Ptaja Entonces ¿Eso quiere decir Que te fugaste De los trabajos forzados? Me fugué Querido amigo Nos fugamos Unos catorce Que Dios los conserve En su buena salud Era gente Que se iba a fugar Y me llevaron Con ellos Juzga Tú mismo Ahora En su Conciencia ¿Por qué razón Voy a descubrir Mi nombre? Me mandarían Otra vez A trabajos forzados ¿Y qué presidario Hago yo? Soy un hombre Delicado Enfermizo Me gusta comer Y dormir limpio Cuando rezo Me gusta encender Una lámpara O una vela Y que no haya ruido Al rededor Si me inclino Para besar el suelo Me gusta Que no esté sucio Y que no haya escupido Nadie en él Por mi mamaita Lo beso Cuarenta veces Por la mañana Y otras tantas Por la noche El vagabundo Se quita la gorra Y se santigua ¿De qué manera Al este de Siberia No tengo miedo? No tengo miedo De que me manden Otra vez a Siberia ¿Acaso Es mejor Eso? Es una cosa Completamente Distinta En trabajos forzados Estás como un cangrejo En una cesta Todo Se vuelven Apreturas Empujones A chuchones No puede uno Ni respirar Un verdadero infierno Un infierno Tal Que el que nos libre La Virgen Santísima Lo mismo da Que no seas Como que seas Un bandido Te hacen peores Honores que un perro Ni comer Ni dormir Ni rezar Desterrado Es otro asunto En el destierro Lo primero que haré Es inscribirme Como otros En la comunidad La jefatura Por la ley Está obligada A darme una participación Sí Dicen que la tierra Allí no vale nada Que es lo mismo Que la nieve Que coges de ella Todo lo que quieres A mí Muchachos Me darán una tierrecilla Niños El vagabundo Balbucea Y no mira ya A los oyentes Sino a algún sitio Hacia un lado Sus ensueños Son muy ingenuos Pero los expresa De manera Tan cándida Que se hace difícil No creer en ellos Una sonrisa Tuerce la boca Del vagabundo Y su cara Sus ojos Su naricilla Se congelan En una expresión Embotada De presentimiento De lejana felicidad Los guardas rurales Se fijan en él Una mirada seria No exenta de compasión También ellos creen A Siberia No le tengo miedo Prosigue su Balboceo Siberia es también Rusia Tiene el mismo Dios Y el mismo Zar De la misma manera Ortodoxa Que hablamos Ahora tú y yo Hablan allí Lo que hay Es más libertad Y la gente Vive más Ricamente allí Todo es mejor Los ríos Por ejemplo Son mejores allí Y que aquí Aquello es un mar De peces Y de caza Para mí Hermano No hay placer Mayor que la pesca No me des nada Pero eso sí Déjame una caña A fe mía Que me gusta Cualquier clase De pesca Si yo solo No tengo fuerzas Bastantes Para pescar Con arpón Por cinco copes Al kilo Musique Y qué placer Es Dios mío Pescas Una lota U otro pez Y te parece Que te has encontrado Con un hermano Fíjate bien Por cada pez Hace falta Una inteligencia A uno Le coges Con un gusano A otro Con una rana O con un saltamontes De todo eso Hay que entender Digamos por ejemplo La lota Es un pez Poco delicado Y lo mismo Se come un pescado Que otro A la carpa Le gustan Los peces Pequeños A las pío La mariposa Pues Y pescar Un bagre En un remolino Placer mayor Que ese No lo hay Tienes treinta Barras De línea Brim Tirante Sin peso Y con la mariposa O un escarabajo Para que flote El cebo Te metes En el agua Sin pantalones Mientras el bagre Está tira Que tira Que tira Eso sí Hay que ser hábil Y no dejar Que el maldito Te arranque el cebo En cuanto notas Que el maldito Está tirando Del sedal No tienes que seguir Ya teniéndole tirante La cantidad De peces Que habré pescado En mi vida Es Fantástica En plena fuga Cuando los demás Presidiarios Por ejemplo Dormían en el bosque Yo me podía dormir Y me iba al río Allí los ríos Dicen que son Anchos Rápidos Que tienen las orillas Muy escarpadas Y en ellas Hay bosques espesos Y unos árboles Tan altos Que miras hacia arriba Y te da vértigo Según los precios De aquí Por cada pino Podrían darte Diez rublos Bajo la desordenada Invasión De los ensueños De poéticas Imágenes Del pasado Y de un dulce Presentimiento De felicidad El pobre hombre Queda acallado Mueve solamente Los labios Como cuchicheando Consigo mismo Y la embotada Y beatífica sonrisa No se borra De su rostro Los guardias rurales Callan Están pensativos Y tienen la cabeza Baja En la quietud Y la esquina Y la esquina Y mansamente Va dibujando La imaginación Una mañana temprana No ha aparecido No ha aparecido Pero él Pero él ¿O heredaron ¿O heredaron Al mismo tiempo Que el cuerpo Y que la sangre Aquellas imaginaciones Sobre la vida Libre De lejanos Y libres Antepasados? Dios Lo sabe Nickant Que había permanecido Hasta ahora Sin pronunciar Sin pronunciar Palabra Es el primero En interrumpir El silencio Envidia tal vez La dicha ilusoria Del vagabundo O solamente Siente en el fondo De su alma Que los sueños De felicidad Se acomodan mal Con la niebla gris Y el barro Pardusco Se limita A mirar Severamente Al vagabundo Y dice Así será Será todo Lo bueno Que tú dices Pero hay Una cosa Hermano Que no llegarás Nunca a esas tierras Libres ¿Cómo vas a llegar? Andarás Unas trescientas Vertas Y entregarás Tu alma a Dios ¿No ves Lo flojo Que eres? No hemos hecho Ni seis vertas Y te falta Ya la respiración El vagabundo Se vuelve lentamente A Cenicrán Y la sonrisa Beatífica Se borra De su rostro Mira con aire Asustado Y culpable La cara Del guardia rural Y Sin duda Movido Por algún recuerdo Baja la cabeza De nuevo Se hace El silencio Los tres Han vuelto A quedar Pensativos Los guardias rurales Esfuerzan Su pensamiento Intentando abarcar Con él Lo que tan solo Dios puede conocer O sea La inmensidad Del terrible espacio Que les separa De los territorios libres Mientras En la mente Del vagabundo Se agolpan Cuadros más precisos De mayor Relieve Y más terribles Que Este Del espacio Ante él Surgen Vivos Rutinarios Trámites Judiciales Cárceles Barracones Depresidiarios Fatigosos Saltos En el camino Crudos Inviernos Enfermedades Muerte De compañeros Con expresión Con expresión culpable Parpadea Se seca Con la manga La frente De la que brotan Pequeñas gotas Y resopla Como si acabara De salir De los baños Donde hiciera Mucho calor Luego Se enjuga La frente Con la otra manga Y volviéndose Temeroso Mira a ambos lados Es verdad ¿Cómo ibas a poder llegar? Apoya Taja Que Andarín Eres tú Mírate Si no tienes Más que la piel Y los huesos Nada más Te morirás Hermano Claro Que se morirá ¿Cómo va a poder? Dice Nikant Seguro Que te metían En el hospital Seguro El hombre Que no se acuerda De su filiación Mira espantado Los severos E impasibles Rostros De sus compañeros De camino Y sin quitarse La gorra Y con los ojos Desencajados Se santigua Apresuradamente Todo él Tiembla Sacude la cabeza Y como un gusano A quien han pisado Empieza a contorsionarse Bueno Ya es hora Dice Nikant Levantándose Ya hemos descansado Un minuto después Han reanudado La marcha Por el sucio camino El vagabundo Se encorva Y hunde más Profundamente Las manos En sus bocamangas Taja Guarda silencio Fin Una mala noche Cuento de Anton Chekhov Se escucha ese ladrido cortante Ese aullido alarmante Que dan los perros Cuando olfatean al enemigo Pero no pueden comprender Quién es Y dónde está En el aire oscuro De otoño Rasgando el silencio De la noche Se ciernen Sonidos De diverso género Un vago Murmurar De voces humanas Un corretear Agitado Y nervioso Un chirrido De portezuelas Un trote De caballos Tres figuras negras Estan quietas En el patio De la hacienda De Atiskaya Ante la terraza De la casa señorial Junto a un parterre De flores Con abrigo Acampanado Atado Con una cuerda Y jirones De lana de oveja Colgando No es difícil Reconocer Al guarda nocturno Semión Junto a él El hombre alto De piernas Flacas Con el cuello De la levita Alzado Hasta las orejas Es el sirviente Gravila El tercero Con el chaleco Y la camisa Por fuera Robusto Y torpe Que recuerda Por la tosquedad De sus formas A los juguetes De madera Que representan Un mucic Se llama Gavila También Y trabaja De cochero Los tres Se apoyan En una pequeña Valla Con las manos Y miran Hacia la lejanía Sálvanos Y apiádate De nosotros Zarina De los cielos Burmura Semión Con voz Emocionada ¡Qué horror! ¡Qué horror! El señor Se enfadó Madre Soberana No está lejos Hermanos Dice una voz Debajo El sirviente Gabrila Solo Unas seis Verstas Yo creo Que es En las granjas Alemanas Las granjas Alemanas Están más A la izquierda Lo interrumpe El cochero Gabrila Las granjas Alemanas Están allí Si miras Hacia ese Abedul Eso Es En Kriesenki En Kriesenki Asiente Semión Alguien Alguien Descarzo Pasa Corriendo Por la terraza Golpeando Con sequedad Con los talones Y llama Una puerta La casa Señorial Está sumida En el sueño Las ventanas Negras Como el hollín Miran Tétricamente Como en otoño Y solo En una De estas Se ve La luz Débil Opaca De una lámpara De pantalla Rosada Ahí Donde arde La lámpara Duerme La joven Señora María Su esposo Nicolai Fue a algún Lugar A jugar A las cartas Y aún No ha vuelto ¡Nastasia! Se escucha Gritar Se despertó La señora Dice el sirviente Gabrila Esperen Hermanos Les voy a dar Un sermón Dejen que me Permita coger Unos caballos Y unos trabajadores Todos los que haya E iré A Kiennichkoy Rápidamente Este mismo Esta gente No entiende Es tosca Hay que decirles Cómo Y qué Pues díselo Quiere dar órdenes Y el mismo Le crujen los dientes Sin contarte a ti Ya Hay bastante gente Seguro que ya Hay reunidos Comisarios Suboficiales Y señores En la terraza La puerta Con cristal Se abre Con sonido Y aparece La misma Señora ¿Qué pasa? ¿Qué es ese ruido? Pregunta Acercándose A las tres siluetas ¿Semión Eres tú? No ha llegado A responder Semión Cuando horrorizada Salta hacia atrás Y junta las manos ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Qué desgracia! Grita ¿Hace mucho De esto? ¿Dónde es? ¿Por qué no me han Despertado? Todo el lado sur Del cielo Está cubierto De un denso Resplandor Púrpura El cielo El cielo está Enrojecido Un tinte siniestro Centellea en él Y tiembla Y tiembla Como si la tierra Sobre el inmenso Fundo Púrpura Mate Se difujan El relieve De las nubes De las corrinas De los árboles Se escucha Un apresurado Toque de alarma Es terrible Es terrible Dice la señora ¿Dónde es el fuego? No muy lejos En Christian Key ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! Nicolai no está en casa Y yo no sé qué hacer ¿Lo sabe el administrador? Lo sabe Ha ido hacia allí Con tres barriles ¡Pobre gente! Y sobre todo Señora Porque ellos no tienen río Hay un estanque infecto Y ni siquiera En el mismo pueblo ¿Pero acaso Los sofocan Con agua? Dice el sirviente Gabrila Lo principal Es no darle curso Al fuego Hace falta Que los que entienden Manden destruir las islas Permítame ir señora No tienes por qué ir Responde María Allí solo molestarías Gabrila Gabrila tose ofendido Y se aparta a un lado Semión Y el otro Gabrila Que no soportan El intelectualismo Y el tono altanero Del sirviente Con levita Están muy satisfechos Con la observación De la señora En efecto Solo molestaría Dice Semión Y los dos Guarda y cochero Comienzan a soltar Términos religiosos Como si quisieran Presumir de su nivel Ante la señora Es un castigo De Dios Por sus pecados Eso es lo que es El hombre Peca Y no piensa en eso Es como es Y el señor La visión del resplandor Influye en todo igualmente Tanto la señora Como los sirvientes Sienten un Temblor interno Y frío Un frío tal Que les tiemblan Las manos La cabeza La voz El miedo es grande Pero la impaciencia Es aún más fuerte ¿Uno querría Subirse más alto Y ver el propio fuego El humo A las personas? La avidez De sensaciones fuertes Prevalece Sobre el miedo Y la compasión Hacia el dolor ajeno Cuando el resplandor Palidece O parece menor El cochero Gabriela Anuncia con júbilo Bueno Parece que lo están Apagando Que Dios nos ayude Pero en su voz De todas formas Se oye una noticia De lamento Cuando el resplandor Se enciende Y se expande Suspira Y deja De la mano Con desolación Pero por el afán Con que intenta Ponerse de puntillas Se advierte Que experimenta Cierto placer Todos reconocen Que ven Un desastre terrible Tiemblan Pero si el incendio Cesara De pronto Se sentirían Insatisfechos Esa dualidad Es natural Y en vano Se le reprocha Al hombre egoísta Por muy siniestra Que sea la belleza Es belleza De todas formas Y el instinto Humano No está en condición De no rendirle Tributo Se oye Un trueno menor Alguien camina Pesadamente Por el tejado De hierro De la casa ¡Banca! Eres tú Grita Semión Yo Con Nastasia Te vas a caer Demonios ¿Se ve? Se ve Se ve En Criesenky Hermanos Es posible Que por la ventana Del tejado Se vea Dice María Y mira desde ahí La visión Del infortunio Acerca a las personas La señora Semión Y los dos gravías Van juntos A la casa Pálidos Temblando De miedo Y ansiosos De visiones Atraviesan Todas las habitaciones Y suben Por la escalera Al desván Por todas partes Está oscuro Y la vela Que sostiene El sirviente Gabrila No alumbra Y solo arroja Manchas opacas De luz a su alrededor La señora Ve por primera vez En su vida El desván Las vigas Las esquinas Oscuras El conducto De la estufa El olor A telaraña Y el polvo El suelo extraño Terroso Bajo los pies Todo eso Le produce La impresión De una decoración Fantástica ¿Es aquí Donde viven Los duendes? Piensa Desde la ventana Del tejado El resplandor Parece más amplio Y más púrpura Se ve el fuego En el horizonte Se extiende Una larga franja Brillante Dorada Se mueve Y se torna Sola Como el mercurio No queda ardiendo Ni una isba Ha afectado Medio pueblo Hermano Dice el cochero Gabrila ¿Lo escuchas? La campana Ha dejado De tocar La alarma Eso es Que ha ardido La iglesia Allí La iglesia Es de madera Dice la señora Asfixiándose Con el fuerte olor Que desprende El abrigo Del Cámero De Simeón ¡Qué desgracia! Cansados De mirar Descienden Pronto Llega El señor Nicolai Estuvo bebiendo Con unos amigos Y ahora Acurrucado En el coche Ronca con fuerza Lo despiertan Contempla Aturdido El resplandor Y murmura El caballo De Silla Rápido No hace falta Portesta María Pero ¿A dónde Piensas ir En ese estado? Vete a dormir El caballo Ordena El moviendo La cabeza Le entregan El caballo Se sube A la silla Sacude La cabeza Y desaparece Entre tinieblas Los perros Entretanto Aúllan Y gruñen Como Si olfatearan Un lobo Alrededor De Simeón Y los dos Gabrila Se reúnen Las mujeres Y los chiquillos Los lamentos Los halles Los suspiros Y los signos De la cruz No tienen fin Llega volando Al patio Un jinete Seis personas Se quemaron Farfú ya sofocado Medio pueblo Por lo visto El ganado Se ha perdido El viejo Carpintero Estipán Se ha quemado La impaciencia De la señora Alcanza límites Extremos El tráfico Y el vocerío La incitan Ordena Engarchar El carruaje Y va sola Hasta el incendio La noche Es oscura Y fría El terreno Se endureció Un poco Con la leve Helada De antes Del amanecer Y los caballos Trotan en él Como una alfombra El sirviente Gabrila Está sentado Al pescante Junto al cochero Y se mueve Impaciente Escudriña Murmura Y cada poco Tiempo Se levanta Con airado Como si la suerte De Christian Qui Dependiera De él Sobre todo No hay que darle Curso al fuego Murmura Hay que hacerlo Todo con conocimiento Pero ¿Qué va a saber Un simple music? Tras recorrer Unas cinco o seis Verstas La señora Observa Algo inusitado Monstruoso Que no a todo el mundo Le toca ver Con suerte Una vez En la vida Y que no puede Imaginar Ninguna rica Fantasía La aldea Arde En una hoguera Inmensa El campo De visión Está cubierto Por una masa De llama Movediza Segadora En la que Como en la neblina Se ahogan Las ispas Los árboles Y la iglesia Una luz Brillante Casi solar Se mezcla Con las bocanadas De humo negro Y el vapor Lenguas doradas Se deslizan Y Con un crujido Voraz Sonriendo Y ondeando Alegremente Lamen Los negros Amazones Nubes De un Cropo Rojizo Y dorado Vuelan Hacia el cielo Con rapidez Y palomas Y palomas alarmadas Se sumergen En las nubes En el aire Hay una extraña Mezcla de sonidos Un crujido Monstruoso Un palmoteo De llamas Parecido al palmoteo De miles De alas De pájaro Voces humanas Validos Mujidos Chirridos De ruedas La iglesia Es un horror Por sus ventanas Escapan al exterior Las llamas Y las nubes De humo denso El campanario Cuelga Como un gigante negro Dentro de una masa De luz Y polvo dorado Ya Ha Ardido Todo Pero aún Cuelgan las campanas Y es difícil Comprender Cómo se sostienen A ambos lados Del camino Hay un tumulto Que recuerda A un derrumbe O a una primera Construcción Después de una inundación Las personas Los caballos Los carros Las pilas Detrás Todos los barriles Todos moviéndose Mezclándose Haciendo ruido La señora Mira ese caos Y escucha El grito estridente De su marido Mandando al hospital Echad de agua Y el sirviente Gabriel Está a punto A la carreta Y agita las manos Iluminando Produciendo Una larga sombra Parece más alto De lo que es Se incendia Sería como darle De beber Grita dando vueltas Como el diablo Ante los maitines No hay que darle Curso al fuego No hay que darle Curso Donde uno mire Por todas partes Hay rostros Pálidos Aturdidos Rígidos Aúllan los perros Cacarean las gallinas Tened cuidado Gritan los cocheros De los hacendados Vecinos Reunidos Un cuadro inusual María no cree Lo que está viendo Y tan solo El calor intenso Le hace sentir Que todo Eso No Es un sueño Fin